El Grupo de Acción Política de la CIA trabaja, entre otros, en el campo de las redes sociales de Internet. Durante el golpe de estado en Bolivia, 68.000 cuentas falsas en Twitter crearon la sacudida propagandística para el robo electoral. En 2018 el gobierno de Estados Unidos creó el llamado Grupo de Tarea de Internet para Cuba. Ya se han dado desde Twitter varias campañas contra el gobierno cubano, con mensajes dirigidos a públicos determinados mediante Big Data. Diseñadas supuestamente por estudiantes de la isla, en realidad fueron lanzadas desde Florida, Texas y Tennessee. En 1996 la ley Hens-Barton determinó la asignación de fondos para programas de intervención política en Cuba, entre ellos para la guerra sucia en Internet. Gracias por ver el video.